Mi nombre es Juana Alicia Ruiz, soy tejedora de Mampuján. Me dedico pues a la docencia, soy docente hace 20 años, soy artesana de la vida, pero también artesana de tela, artista de tela, lideresa social, defensora de derechos humanos. Pues realmente nosotros en casi todas las obras, lo que mostramos, intentamos mostrar es las montañas, los verdes, los azules, porque el cielo es hermoso, a veces es rosado, a veces es naranja, el agua, hay ríos, hay lagunas, hay ciénaga. Cuando cozo tela sobre tela siento tranquilidad, siento que me encuentro conmigo misma, siento una armonía maravillosa. En casi todas las obras van a haber pescadores. Nosotros tenemos una muy buena relación con el agua y cogemos por los frutos de lo que sembramos. Nosotros somos ricos, Monta de María es muy rico. Esa riqueza es la que plasmamos en los tapices y es el deseo de mucha gente de retornar a sus tierras de las cuales fuimos desplazados. Ese deseo se plasma en los tapices. Ahí siempre vas a ver en la gente ese deseo de retornar y de libertad. Una obra de resistencia, una obra de esperanza, una obra que plasma memoria, una obra que habla sin palabras. A partir de ahora hago parte de los que dicen donde está el arte está Distrito Naranja. Haz parte de los que dicen voy con el arte porque voy con Itaú.